Bueno, sobre el intercambio de camisetas, nosotros como equipo y profesionales no venimos con la mentalidad pensando en cambiar camisetas, sino en hacer un trabajo de lograr objetivos puntuales, de tener un buen desempeño colectivamente, y así demostrar que Panamá tiene la capacidad para estar en los próximos mundiales. Sí, primero que todo la ilusión la teníamos de la eliminatoria, que era con llegar a nuestro primer mundial, se logró, y lo que hizo Costa Rica para ellos fue muy satisfactorio y fue una alegría también para nosotros, porque nos dio ese plus que como ellos lo pudieron hacer, también nosotros lo podemos hacer y queremos hacerlo mucho mejor que ellos, porque en el fútbol cualquier cosa se puede dar y esperemos dar ese gran paso y ese gran objetivo de hacerlo mucho mejor que ellos.